Estamos con el Dr. Michael Sontaymer, quien no llega solo, ha venido con José Luis Ruiz, un reconocido actor, que va a ser sometido a un tratamiento porque hoy vamos a hablar acerca de la quiropraxia y el funcionamiento del sistema nervioso. También estamos con el especialista Ricardo Enrique, gracias por estar aquí el día de hoy. Muy buenos días, encantados de estar acá con ustedes. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso y por qué es importante, doctor? El sistema nervioso es básicamente el sistema eléctrico de nuestro cuerpo y está controlando absolutamente todas las funciones de nuestro sistema, nuestro organismo, que consiste del cerebro, la médula espinal y los nervios que salen de la columna que van a todos lados. Entonces, básicamente puede pensar en eso, es el sistema eléctrico que maneja todo nuestro organismo. Claro, esa es la importancia entonces de la columna vertebral. Pero, ¿cuáles son los problemas más comunes que se presentan? Los problemas más comunes que nosotros encontramos, uno en la columna, son vértebras que están desviadas, salieron de su sitio, ese es el problema, las consecuencias son varias y la mayoría viene por las consecuencias. Dolores en la zona lumbar, migrañas, gastritis, contracturas musculares, siática, hernias discales, picos de loro, hay un montón de consecuencias de vértebras subluxadas o desviadas. ¿Y la gastritis, doctor? ¿Un problema en la columna puede generar un problema gástrico? Por supuesto, ¿por qué? Porque tenemos que recordar, todos los órganos en nuestro cuerpo están controlados por el sistema nervioso y lo que podemos ver ahora, lo que está pasando es que el doctor está haciendo unos ajustes quiroprácticos, se llaman, ¿por qué? Porque cuando la vértebra de la columna sale de su sitio, este presiona los nervios y esos nervios van a varios sitios, entonces donde la mayoría de especialistas están enfocados en los síntomas, en tratar el dolor, molestia, enfermedad, nosotros estamos enfocados completamente en la columna vertebral. Entonces, nosotros tenemos que mover la vértebra para aliviar presión sobre los nervios para que el cuerpo pueda funcionar y sanar óptimamente. Acá, el doctor está haciendo un ajuste en la zona cervical, problemas en la zona cervical pueden causar un montón de problemas, incluso migrañas, dolor de cabeza, contracturas en el cuello, insomnio, etc. Y como podría ver, ese es bien suave, bien específico, ese es importante. Y ojo, en el caso de José Luis, tenemos radiografías, él ha recibido varias sesiones, entonces sabemos exactamente dónde él necesita el ajuste y si ahora se permite, él puede darnos su testimonio. Entonces, el punto de partida es eso, ¿no? La radiografía, tener el diagnóstico e ir avanzando. Es vital, es vital. Hoy en día, más que nunca, es importante que su quiropráctico esté tomando radiografías. José Luis, cuéntanos, ¿qué problema tenías tú? ¿Cómo así llegas al centro y cómo te sientes ahora? Bueno, muy agradecida. Buenos días, Perú, por esta invitación a Schubert, ¿verdad? Muy contento de estar aquí para justamente contar mi testimonio. Como todo actor, pues estamos sujetos a representaciones, construcciones de personaje, entrenamientos previos a poder realizar alguna obra de teatro. Y por ahí hay algunas cositas que van sucediendo en las articulaciones, sobre todo en la columna, ¿verdad? Y preocupado por eso, también un poquito por la edad, ¿verdad? Hemos ido a unos consejos de algunas personas que también lo han tomado. Y bajo esa recomendación, llegué a la mano de estos profesionales, en el cual puedo estar muy agradecido y dar certificación de que efectivamente he mejorado mucho. Tenía muchos dolores en esta parte del cuello, también en la parte de la columna. Y bueno, estoy aquí justamente, gratamente, para poder decir que Schubert... ¿Y hace cuánto, José Luis, es que ya recibes tratamiento? Yo estoy cerca de cinco meses. ¿Cinco meses? Cinco meses, sí. Ok. Recibiendo el tratamiento, la atención es muy cálida, son muy amables y la verdad que puedo decir que estoy en óptimas condiciones para poder seguir trabajando como actor. Muy bien, José Luis. Y tú has mencionado algo muy importante, y eso se lo reitero también al doctor. Hay que ir a especialistas, porque los procedimientos que ha aplicado el doctor Enríquez, si no son hechos por manos profesionales, pueden causar más daño. Definitivamente. Y es lamentable que encontramos varios pacientes que vienen por maltratos de otros profesionales o hasta en el gimnasio, ¿no? Su trainer trató de sacar conejos y está mal de la columna. Entonces, no debería jugar con la columna vertebral. Nosotros no hacemos eso, por eso tomamos radiografías específicas para asegurar que su cuidado es A1. Ahora, ¿y es recomendable para todo tipo de pacientes? ¿La edad es un límite, por ejemplo? No hay límites. En el caso de mi hija, ella recibió su primer ajuste quiropráctico cuando tenía una hora de edad, o sea, recién nacida, y hemos tenido pacientes con más de 100 años de edad. Entonces, nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde. Obviamente, sí hay problemas en la columna. Si no encontramos nada, genial, no hay nada para hacer, pero es muy importante un chequeo. Perfecto, doctor. ¿Dónde los encontramos, por favor? Nosotros tenemos varios consultorios acá en Lima, en la capital, y muchas provincias. Puede encontrar nuestro especialista Ricardo Enríquez en Jesús María. Y también quiero mencionar, por los primeros 25 llamadas que nosotros recibimos, vamos a ofrecerle una promoción muy, muy especial. Y va a tener la oportunidad este sábado para encontrar al doctor en la sede de Jesús María por una campaña donde también vamos a tener muchas promociones increíbles. Y usted puede recibir el cuidado que necesita. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido el día. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que hacer la pausa. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.